Hola mis amigos de Villaclara, quiero informarles que Anacaona está de gira por la provincia. Esta provincia es maravillosa que siempre nos invita a disfrutar de un verano tan caluroso como este. Y estaremos mañana 23 en Camajuaní toda la noche para disfrutar de esta hermosa orquesta. Bueno, el día 24, miércoles, estamos aquí en El Sandino, aquí mismo en Santa Clara. Lo esperamos. El jueves estamos en Sierra Morena, Corralillo, así que todo el mundo va allá. Atención, viernes 26 en Maricaragua, no se lo pueden perder. Y el sábado estaremos en la noche en Quemado de Ovinas, así que no se lo pueden perder para que disfruten de Anacaona.